¿Cómo andan? Bienvenidos a todos De Michelli se echaba unas acabadas que parecían crema pastelera ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a todos, acá estamos Gracias a todos por estar Por sintonizar, por vivir, sentir y disfrutar ¿Cómo andan loquitos? ¿Cómo andan loquitos de mi vida? Me hice un café y me preparé Para dialogar con la banda Con esta banda amiga Con esta banda inconsolable De perros sin folleto, brujas de almas sencillas Patéticos viajantes ¿Cómo andan locos? Morfando un arroz, yo también comía arroz Muy bueno, que buena comida el arroz Loco, Dios Arroz con manteca ¿Y qué es eso de rayar? Ya está No more Of course Cansado Cansado Luqui, cansado Hay que echar a 30 tipos ¿De qué hablas loco? Luquitas estás más flaco Como la de los cerdos Fina y larga como la de los cerdos Como la del mago sin dientes Como la de Severus Snape Como la de Danny Arbonne Como la de David Guetta Como la de Danny Ocean Fina y larga como la de los cerdos Team cerdos ¿Qué tienen en común? Damián Cifrón Steve Jobs Y el mago sin dientes Como la de los cerdos ¿Cómo andan locos? ¿Todo bien? Me vi el partido de River Estaba viendo Estaba viendo a Melconian Estaba viendo el método Muy bueno el método Muy bueno Muy bueno el método Estaba pasando la de perlongas Pero dije que iba a prender por River Aparte así no se hacía tan tarde Y además me viene bien prender Lo que es Joss Me viene bien prender Porque estuve Le faltó sal Le faltó sal Estuve muy Nostálgico Estuve muy nostálgico Así que acá estamos A Boca sí lo vi Boca es un equipo Muy 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 malo Eso es algo que yo puedo llegar a A ver Si veo los partidos Es un equipo Muy 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 malo Estuvo a nada de Hacer un papelón espectacular Y Grité el gol igual Ojo 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 Que igual tiene Está Consolidándose como un equipo Con suerte Que no es menor No es menor No es menor Así que La ministra Silvina Batakis ¿Dónde está? Gracias loco A los que me dicen Que estoy bien físicamente Esta remera Me quedaba totalmente ajustada Me quedaba como un gordito papa Y mirá lo que soy ahora Ya van cinco años Qué flaco que estoy Del uno al diez ¿Qué tal este domingo? Y costó Pero ¿Sabés qué me di cuenta hoy? Estás culiable Y esta semana Fue rara loco Debe haber sido que tengo Tengo la luna con cáncer O No se dice así Debo tener cáncer en la luna Neil Armstrong No Me costó Me costó la vuelta Me costó la vuelta De lo de España Pero no la depresión Post viaje No me de esta basura No por la depresión Post viaje Sino que no Esta semana Me costó conectar Con las situaciones Pero no con las situaciones Personales Sino más bien Con las cosas Con las que yo Siempre Me conecto Tipo Jugar un juego Mirar una película ¿Viste? No No sé qué me pasó Loco No sé qué me pasó Estuve No sé qué me pasa Y hoy creo que me di cuenta Que Amigo Pasé a la pelota Por Dios Eso me hace reír Creo que hoy me di cuenta Que era El teléfono Loco Es un lugar común Es un lugar común Dame la pija Néstor Comeme bien los huevos Néstor Es un lugar común Pero Hoy dije Bueno No voy a usar el teléfono No voy a usar el teléfono Llegó un momento Que dije Capaz es esto No voy a usar el teléfono Mirá comparezco Otra vez otro delincuente Que viene Roba Gobierna Y se va Todos nuestros hijos Van a poder garchar Y al fin Los buenos nuestros Van a triunfar Poder tocar Con los Beatles En la plaza del barrio Zampas Playlist Zampas Playlist Es muy buena Para hacerla Gordo Rock No creo que el teléfono Me mató Me mató la semana Sabes que debe haber sido también Que en el viaje usé mucho el teléfono Porque estaba solo Gracias Mareque Y solté el teléfono Y dije Bueno voy a hacer algo Que voy a hacer Voy a ordenar Voy a ordenar mi vida Levanté el teléfono Y llamé a una granja de rehabilitación Y le dije Si ustedes no me toman Me tomo la última línea de falopa Hijo de puta Vos querés que me mate No Y dije voy a ordenar Y agarré un cajón acá Que tengo lleno de cables Y os respeto Os respeto por la bola Me puse a ordenar eso Ordené los cables Tiré muchas cosas Llevé Fui a A merendarlo de mi madre Ordené otro cajón Después volví Y dejé este impecable Romy tuvo que comer temprano Porque mañana se hace unos estudios Y Me empecé a hacer la comida Tranquilo Y me puse un rato del método Y mejoré 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 Pero Pero hay algo loco Hay algo ahí dando vuelta Hay algo en esa canción de cabellero Que me destroza la cabeza Él piensa con frecuencia Que su mamá y su papá Tienen sexo anal Pero en realidad no lo van a hacer O sea se masturba Con la imagen de su progenitor Esa secuencia con frecuencia la piensa Vos te hacen una etapa de cambio Grande Bueno Los gordos de dopamina Sabemos de lo que hablas No Espero que hoy La historia de Germán Es buenísima De los policías Del amor Pero creo que Lo de no usar el teléfono Me va a venir bien Esta noche Espero poder ver una película Con calma Y soy un gordo de dopamina Y soy un gordo dopamina Pasa que cuando El gordo dopamina El gordo dopamina No puede parar No puede parar No puede parar Los gordos dopamina Son muy de Agarrar el teléfono Igual los gordos dopamina No Todo el mundo Agarrar el teléfono Ante la duda Ay dios Que verga Que es el celular Loco La cuncha de la lora No te da nada Y te saca todo Tiempo Es como una especie De estímulo Sobre la nada misma Da vergüenza Ver la metamorfosis Del pibe de barrio ¿De qué habla palito? Hoy uno me puso algo De dejate de ser El pibe de barrio Que era Que pibe de barrio Boludazo Si de Belgrano Pibe de departamento Colegio privado A mi los pibe de barrio Me chupan bien Los huevos Boludo Mientras no los tenga cerca Y me puedan golpear Pero desde la comodidad De mi vida burguesa Todos los pibe de barrio Se me pueden colgar De las pelotas Boludo A ver cual pesa mas Y el derecho Y el izquierdo Chupa pija todo Estas loco Vos Ay dejate de ser Del pibe de barrio ¿Qué pibe de barrio? Dame Dame Un plazo fijo en dólares La concha de tu hermana Yo soy un gordo departamento Desde la primera De la primera época No voy a subir este clip Porque abajo va a haber Muchos gordos barrio Diciendo Te cruzo y te pego Pero bueno Acá En la comodidad De la casa Yo soy un gordo balcón Si boludo Y te haces el ricotero No me hago el ricotero Un carajo Soy ricotero Hasta las bolas Soy ricotero ¿Qué pasa? Hay que vivir en calle de tierra Para que te interpele La poesía de Solari Boludazo Yo soy un gordo departamento Ustedes Locumbia Igual de la adolescencia Quería ser un gordo Ya había Lo de la pesadilla Me parece un tipazo total Me parece un tipazo total Pero también Pero también me parece Que está mal No 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 veo Pará 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 Porque estoy Ando flojito de ánimo No estoy para discutir Pero son muy chicos A veces son chicos Y a veces se hace viral Diciendo Es el amor de mi vida Es una chica Que está en cuarto Quinto año Loco Pará Hay un gordo compu En la casa Diciendo Es el amor de mi vida Pará Gordo compu Es increíble Ahí vale que sacarse El chiste de gordo De la cara De la boca Voy a tener un problema Madre Pero Estoy mejor Estoy mejor De a poquito Mejoré Mejoré Aparte El día lo empecé bien Pero no me di cuenta En donde me estaba metiendo ¿Entendés? Agarré el día Agarré el Dije Lugi Me duele decirte Esto Pero mi relación Con vos Se viene desgastando Desde hace rato Hoy te di una segunda oportunidad Y me acordé Porque dejé de ver tus stream Hasta acá llegué Lo vemos mañana Para la mano Chao Franquito Un abrazo Gracias por intentarlo De todas maneras Loco Es lógico Es una relación larga ya No tenemos ninguno De los dos la culpa Son cosas que pueden suceder Las relaciones Se fuman En el éter ¿Qué te estaba diciendo? Ah, me levanté Y dije Voy a hacer algo Voy a Poner unos temacos Y me puse unos temas Y Los temas Bien Fueron una invitación A unos mates Empezó bien Tranquilo Tu fotografía Juanes Y de repente Empezó como A mutar A una A una nostalgia Una nostalgia triste Y Y no No pude No pude No pude No pude frenarla Juanes Este game Empezó Lo que empezó siendo Una Una mañana amable Y Un gordo bolero Disfrutando Se terminó Se terminó Se terminó Yendo A ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué va a pasar con la vida? Los estímulos ¿Por qué? Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De repente Estaba todo garchado Por 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 Juanes Y Nelly Furtado No me mató Me mató Adiós le pido Y encima eso Le sumé el teléfono Y Después empezó a mejorar Un poquitito Después empezó A mejorar un poquitito Con Con lo que te dije De Empezar a guardar las cosas Guardar cosas Es buenísimo Lo de A partir de los 30 Empezás a envejecer La muerte es inevitable Solo queda Ponerse unos Temor Dios Saberse una escocilla Y poner a la parca Y cada vez que te busco Te vas Sí, sí Fue domingo Fue domingo Pero esta semana Esta semana Mejoro Mejoro Levanto Levanto Es buenísimo eso Amparado en qué Levanto Levanto No Vamos cosos Vamos a hacerlo Del programa de música Eso Eso Puede ser Puede ser Algo bueno No, tu fotografía Te mata Seamos más vivillos Y cada vez que Te gustó No vas a salir campeones Sí Muy bolillero Momento bolillero Muy bolillero Y cada vez que te busco Acá vas Y cada Pero bien viejo Acá estamos Yo creo que Lo del celular Lo del celular Es clave Igual es muy de viejo Es muy de A ver cómo lo puedo escribir Es muy de De gordo tradicional De gordo Conservador El hecho de decir Ay Es que el teléfono Me come Las seques Es como si Del otro lado Cuando uno dice Che De gordo existencial Pero Hay algo Gordo El lugar común Es verdad Es un lugar común Terrible Y cuando viene alguien Y Te dice eso De lo celular Yo soy El que está del otro lado Y le dice Sí Sí Ya sé Nos hace concha Pero uno dice Sí Nos hace concha Pero qué va a ser Loco Si somos dos Gordos Twitter Estamos en esta No se hace teta Pero estamos en esta Pero a la vez A veces que la vida Te encuentra del otro lado Y vos te das cuenta De decir No loco Esto es Esto es la mierda Esto es la mierda Tecnogordo ¿Qué querés que te diga Punto mp3? Exactamente ¿Qué querés que te diga Punto mp3? Sí Es un lugar común Pero no quita Que es real Y que te hace tita Te hace tita Cómo te consume El tiempo No sé No sé ni cómo explicarlo Porque evidentemente No hice el CBC ¿No? Ni tengo educación Universitaria Pero Hay algo De que te Te chupa El alma Boludo Te chupa El Como que te adormece El placer Es como que No estás Ni aburrido Ni divertido Pero vas 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 Y ese ir Que no tiene ningún estímulo fuerte Es a la vez adictivo Es increíble Es como una adicción A la procrastinación A la nada A la nada misma Es una adicción A que no pase nada Y vas Y vas Y después Intentás hacer otra cosa Que te pide Gordo placebo Total Gordo placebo Total Y querés hacer otra cosa Que te requiere Más atención Y no lo podés hacer Porque Lo que necesitas Es de vuelta eso Borudo No, no, no Es la muerte Es la muerte Es la muerte Borudo Gordo gratificación Instantánea Gordo confort No Te juro Te juro Amigo Pasame la pelota Por Dios Nene ¿Por qué te pide Con San Filipo En cansarte? No, boludo Tenía bajado Twitter No, lo sigo usando Del navegador Pero eso es una mentira Lo usa del navegador Igual no es solo Twitter No es Twitter igual Es el teléfono Igual el teléfono Es redes sociales Nadie está en el teléfono Jugando a la viborita Es el El pica pica De Timerman Pero con las redes sociales Es Twitter Salir de Twitter Entrar a Instagram De Instagram Los mensajes de Instagram Salir de los mensajes de Instagram Entrar a Twitter Entrar a Whatsapp Entrar a Twitter Copiar un link Entrar a Whatsapp Pasar el link Diciendo Mirá lo que dijo Este imbécil de mierda Volver a Twitter Seguir 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 Sonreír Con algo que viste a la pasada Seguir 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 Copiar un link Llevarlo a A Whatsapp Poner Mirá lo que dijo Este imbécil de mierda Contestar En el otro lugar Donde habías puesto Mirá lo que dijo Este imbécil de mierda Alguien defendiendo Al imbécil de mierda Vos diciendo ¿Pero qué defendes? ¿No te das cuenta Que es un imbécil de mierda? No, no, no Esto que uno describe Como la muerte Que lo es Es la muerte Tiene algo De adicción Boludo ¿Cómo puede ser Que deposite mi tiempo En eso? ¡Ah! Quiero bañar No, no, no Bordo Porero Es convertir la vida En un viaje en tren No, TikTok no TikTok no No me gusta TikTok Un videíto de comida No, no tengo TikTok Loco Bordo Velocidad Crucero Amigo Pasame la pelota Por Dios Si Es el lado B No el lado B Es lo contrario A atravesar los acontecimientos No, no Terrible Pero bueno Acá estamos loco Acá estamos Seguimos Gente Acuérdense De suscribirse Al canal Suscribirse Y darle a la campanita Y darle like A los videos ¿Por qué? Porque muy pronto Se viene un sorteo Voy a estar sorteando Mis dos pelotas En los comentarios Dejame ¿Por qué te querés Llegar una de mis dos pelotas? Los espero a todos Este es mi teléfono Un abrazo Seguí con el video Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja